Bueno, estamos acá sentados un rato y miren quiénes nos vinieron a ver, se acercaron. Porque ellas ya están acostumbradas. ¿Me entienden? Qué onda. Loki, si querés. Hola, bebé. Y bueno, obviamente van a venir todas. Oh, ahí viene el niño, hermoso. Ay, pero es que, ¿sabes qué? Nosotros no les trajimos nada. Mañana les vamos a traer. No les trajimos nada. Y bueno, como las vacas grandes... Las vacas grandes son las que siempre toman la iniciativa. ¿Sabes cuál es el problema? Que vayan a dar la vuelta allá y se pasen. Ojalá no se den cuenta. Sí, ojalá. A esa vaca sí le tengo miedo. ¿Y a quién viene allá? Le tengo miedo porque fíjate que siempre, siempre se me avienta. O sea, siempre... O sea, siempre anda en plan... ¡Loco, pues! Hola. Miren, qué barbaridad. Vos andas en cubos desde la mañana. Y también anda mucho lodo. Mucho lodo. ¿Qué andas? ¿Todo bien? Hola, bebé. ¿Todo bien? Es que a mí me encantan los cachetitos. Los cachetitos. Todo bien. Acariciálo. ¿Oye? Sí. Vengan, acercan. Oigan. Oigan cómo se le oye la respiración. Como que no hubiera cansado. Sí, pero... Fíjense que saben qué pasa. O sea, de que normalmente este toro... Últimamente ha andado como muy detrás de las vacas. Y yo creo que anda como... ¿Cómo va a vencerlo? Entonces, este... Se ha vuelto bastante... Bastante loco, por lo entender. Se ha vuelto bien loco porque... No sé, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Y a mí me da... Cuando anda así sí me da un poco de miedo porque... Ahí sí a uno ya le vale pepino. O sea, ya es como... Como que ya ni atención le presta a uno. Pues ya... Más la vida de él que la de uno. Te interesa más lo que él piense de sí mismo que lo que piensa de nosotros. Uy, si que está el perro alambre. ¿Sí o no? Dice, le gusta que le den caricia. Sí, es bien este... ¿Cómo dice tú así? Es bien este... No te arruñes. Es bien este... ¡Ajá, pícaros! Si es que ustedes andan de novios, pa. Andan de novios. La descubriste, mejor se va y se la van. Andan de novios. No, mentira. Ya no... Hoy en la mañana se me quiso... Aventar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con la cola le pasó dando el codo. No, es que mira, pues lo que pasa es esto. Estos animales son bien curiosos. Cuando uno anda algo en las manos, ellos se acercan. Y entonces lo que quieren es ver qué es lo que uno anda. Entonces este animal lo primero que hace es agachar la cabeza. O sea, cuando la levanta, a cualquiera le da miedo. Porque yo hago esto, miren, yo lo empujo para allá y yo no lo muevo. Entonces él lo que hace es empujar hacia adelante porque es la fuerza que él tiene. Y miren esta cosa que tiene acá. Miren. Y se quedó quieto como quien dice... Ay, no, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Es que es increíble. O sea, vean nada más. Es un animal enorme. No creo que sea más grande que yo por esta cosa, pero... Estos animales tienen una fuerza. ¿Qué? Volveme. Volveme. Tienen una fuerza ahí. ¿Qué andas en la bolsa? No, no, no. Te vas a ruñar. Por arriba, mete la cabeza. Por arriba. Tienen una fuerza que no se imaginan, entonces... Venga para acá. Es que se va a ir. Tres. Tienes una fuerza increíble. Hola, mi amor. Si uno cuida estos animales y aprende a quererlos, ellos también lo aprenderán a querer. Hola. Hola, cosita hermosa. Uy. Gracias. Mira. Este animal que está acá es nuestro amigo. ¿Lo ves? Entonces él siempre nos viene a visitar a nosotros para que... Te vas. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, porque como este... Venga. Como no le dimos nada, dice. Siempre le damos sal. Entonces hoy no le trajimos nada. Es que yo quisiera matarle todo el santo. Fíjate que, como les dije en un primer video, se dice que esa es la hierba. Yo quiero comprar un cepillo para rascar la cara así. Que a ellos sí les gusta. Para que sí, chulo. Sé que les gusta, sé que les gusta. Yo sé que sí. Hola, bebé. Ay, chulo. Venga. No quiero que le vean a threscar. Venga, pero como le picas, bebo. Venga, pero ¿qué kind ofica, bebo? ¿Está derultando o no? Los derulto. ¡Luci, ven! ¿Te vas armario? va ay niño a quien decís vos eso no dice estoy comiendo es delicado va Lucy, venga para acá Lucy de la mañana si te aventó es que está loca, ya han visto como se me avienta pero es por qué, por qué sos loca, por qué te la aventas a uno o sea, esta es la costumbre de ella que si te ve se te tira, o sea es loca por eso que le digo que esta es la que menos bien me cae a las nuevas generaciones de, ¿cómo le llamo? a las nuevas, a las más pequeñas como esa y las otras dos que están allá nosotros las hemos tratado de amansar un poquito hemos tratado de hacer que nos quiera pues vaya incluso con el toro no ha sido tan complicado o sea, el toro es bien cariñoso y esta yo no sé por qué, es que jamás la hemos pegado jamás este, ni nada que ver de hecho esta ni siquiera la gritamos hemos sido bien cariñosos con ella y ustedes van a decir ay, que ustedes ya aburren nada, es que no pasan de lo mismo a nosotros nos gusta esto entonces uno se siente bien ¡Lucy! 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 no, 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 no se mira como oscuro se supone que iba a llover fíjense, pero se calma bueno, nosotros creo que ya nos vamos ya hace rato nos sentamos en esas piedras y nos pusimos a ver el atardecer ahí pero todo bonito Bueno, ya nos vamos Estos chuchos sí se les gustan Porque fueron hasta allá arriba Bueno, nada, gracias por haber visto el video Queríamos pasar un rato aquí con las vacas Y como pueden ver, os sigo mostrarles Como pueden ver, las vacas ya van buscando Donde duermen Que siempre duermen en la esquina Allá por donde Allá duermen en la esquina Allá están echando Así que, bueno ¿Qué les puedo decir? Oídense mucho Quisiera que se echaran todas Pero no, no se echan Bueno, igual Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video Y nada, suscríbanse Vámonos lástis